... ...de Sualdo Ferreira ha sido presentado este mediodía en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda... ...como nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol... ...máxima expectación por parte de los medios de comunicación para dar la bienvenida al técnico portugués... ...que procede de Loporto y que estará ligado a la entidad de Martíricos durante las tres próximas temporadas... ...Ferreira en su primera rueda de prensa ha manifestado que llega para hacer un Málaga grande... ...es un desafío muy grande, después de 36 años de entrenador... ...de tener la posibilidad de poder entrar en el Málaga con un proyecto ambicioso... ...y acima de todo con la posibilidad de tornar grande un club... ...de tener la posibilidad de poder entrar en el Málaga... ...incorporar jugadores adecuados y marcar una identidad propia son los retos de Ferreira... ...que tendrá responsabilidad en la parcela técnica del plantel... ...el Málaga Ferreira no será solo como entrenador, será el director de equipo... ...será la única persona que está lidiando con los jugadores... ...y nadie será en cargo... ...el técnico luso tiene claro por dónde pasa su concepto de juego... ...me preguntaba si yo gosto de tico-tico, claro, pero no tengo jugadores españoles para jugar... ...no tengo la selección de España para jugar así, claro, no puedo hacerlo... ...gosto de ganar... ...y como gosto de ganar... ...tengo que contar las formas dentro de aquella que es mi concepción del juego... ...y aquello que los jugadores pueden dar y van a tener que dar... ...para poder ganar partidos... Ferreira también puso de manifiesto que cuenta con la cantera... ...por último el entrenador portugués mandó un mensaje a los aficionados... ...quiero dejar una mensaje a la ficción... ...con nuestro apoyo y nuestro trabajo... ...seremos más fuertes... ...forza Málaga... ...después de conquistar tres ligas, dos Copas de Portugal y una Supercopa... ...Ferreira comienza una nueva etapa en el frente del Málaga Club de Fútbol... ...con el objetivo de situar al club en el lugar donde le corresponde por ciudad y afición.